En cuanto a la mujer de entonces, al tratar de esta primera fundación, el agravio avanzaba sobre esta luna de claridad, como cual, por falta de comunicación, por lo cual se pedía la humildad y no lo hubiese, como en otro juez, y suciedariamente, bueno, que se deje a salvo, realmente, a la situación de desgracia y que se sobreviste a las, por lo que yo supongo, el ex publicado. Este planteo, que hubiera por falta de comunicación y arbitrariedad, nos ha llevado, realmente, a ver, la audiencia, el 16 de julio, en cuanto a las razones más, por lo que nosotros vamos a hacer. Él comienza hablando de esta primera, que es esta particular de este caso, y dice que tiene que seguir, cuidado de que le había, entonces, de una de las elecciones, pues, con tres integrantes, y en ese momento que, ante la decisión, a los que, por los hechos, a los que hubo, por los hechos, a los que hubo, por los hechos de Estado, que pusieron el conocimiento de la escuela, y entendemos que no solamente se trataba de vicios informales, sino de vicios internacionales. Conchabarría, entonces, es una fundación, ciertamente expuesta, pero, ya anticipo para nuestro nuevo gobierno, digamos, no ausente de fundamentos, dice que para evitar un desgracia jurisdiccional, no va a estar el movimiento del tribunal de la democracia, más allá de que no lo compartía, y para evitar la decisión normal, entonces, en función de, la finalidad de cada, o que era un desgracia jurisdiccional, y que afectaba la acusación, debía estarse a la letra del artículo 169, que dice, en el caso de que no se se usan un justo vicios, se va a tener la acusación como representada, y en el caso de que es el sustentimiento definitivo, que es lo que finalmente, con peligro, es cierto que no se ha hablado sobre los vicios en particular, y después termina diciendo que esta idea de la Fiscalía, de la Fiscalía, no sea la Fiscalía, digamos, el no generar grandes expectativas en la sociedad, que la Fiscalía, ya lo contaba con muchos elementos para la ciudad de la arte, bueno, con el ejercicio constitucional, y que ha generado una suerte de confianza en la sociedad, de esa actitud, y luego duró a tachar también el trabajo de la Fiscalía, como un centro de la gente. El ejercicio, el ejercicio, para este tribunal, que se fue la habitación, es expuesta a peregrada, y no podemos decir que hay una esencia de motivación, por parte de las acusadoras. Y acá respecto a usted, en el año también tenemos que tenerlo en cuenta lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia en el 12 de agosto del año 2018, al tratar la transmisión de los presidentes, en el 12 de agosto del año 2018,